Aprovechando que yo estaba en esta ciudad, como estamos haciendo con toda nuestra comunidad autónoma, denunciando las políticas antiferroviarias de los diferentes gobiernos. Y en concreto, la última decisión del Consejo de Ministros del 30 de agosto, que prevé el desmantelamiento del tren convencional, cambiándolo. En este caso, en lo que afecta Granada, por trenes a van, que el material aún no está, se le espera, pero aún no está. Y que además no hay personal ferroviario, no hay maquinistas suficientes para poder atender estos trenes. Esto conlleva que se eliminen, esa eliminación de los trenes convencionales, conlleva que múltiples pueblos y ciudades medianas de toda Andalucía se vayan a quedar sin tren, aún teniendo infraestructuras ferroviarias a las puertas de casa. Y que, aun cuando se ha hecho estas infraestructuras con dinero público, no van a poder usar los ciudadanos y ciudadanas de estos pueblos y ciudadanas de estos pueblos y ciudadanas en medio, siempre por excelencia, público, vertebrador y ecológico, que es el tren. En definitiva, tenemos un calendario de movilizaciones, hoy desde el CIT ya se está produciendo encierro, en diferentes zonas de todo el país. Aquí en Granada hemos decidido hacer esta rueda de prensa para informar que en Málaga hay un encierro, en Sevilla hay una concentración. Mañana vamos a estar a las 12 de la mañana en múltiples ayuntamientos, coincidiendo con el paro que se convoca por la plataforma en defensa de la España vaciada, o para que no se vacíe España. Y por la tarde, a las 7 de la tarde, hay también múltiples estaciones de toda Andalucía donde se han convocado concentraciones de protesta por esta decisión del Consejo de Ministros, que además avala la Junta de Andalucía cuando la consejera intenta chantajear a la ciudadanía diciendo que se venderá el tren convencional si, a cambio, el Ministerio de Fomento se compromete a poner una línea de cercanía desde Sevilla al aeropuerto de Sevilla. La verdad que nos parece un insulto a la ciudadanía el posicionamiento de la consejera de Fomento de la Junta y además que el gobierno, que las decisiones del gobierno, que no están ni siquiera, entendemos, meditadas ni además conocen, porque demuestran que tienen un desconocimiento subfino de la situación del sector ferroviario. Cuando se habla de plazo, en concreto a Granada, se habla de plazo para suprimir los trenes convencionales que por otras partes se llevan haciendo por autobús desde hace, todo mundo ya conoce, más de cuatro años. Unos autobuses que están costando en el diario público 8.000 euros diarios, unos autobuses que van vacíos. La excusa perfecta para que ahora puedan decir que los trenes no van a parar en ninguna de las poblaciones intermedias del recorrido porque no tienen usuario. Obviamente ya lo han expulsado del cerro carril y ahora va a ser difícil recuperarlo, mucho más si no se dan servicios como los que se presentan. En definitiva, estamos ante un desmantelamiento paulatino del ferrocarril público y por eso, junto con plataformas, con ayuntamientos y partidos políticos que están concienciados con la situación, pues tenemos este calendario de publicaciones que en principio de octubre concluirá con manifestaciones el 26 de octubre en todas las capitales de provincia. Es lo que el tren va a ser el elemento principal de la realidad.